Es de mi agrado informarles que a partir del día de ayer empezaron a salir ya por fin los teasers de la próxima temporada. En la página oficial de Apex Legends se han estado subiendo algunos cómics, los cuales sí tienen relevancia en la historia de Apex Legends, y también el día de ayer se subió un audio de lo que parece ser el nuevo podcast de Lisa Stone. Para los que son nuevos en Apex Legends y para los que a lo mejor no se acuerdan, Lisa Stone es la reportera que estaba entrevistando a Forge en el momento en el que fue asesinado. En la publicación de Twitter nos ponen la siguiente descripción. Lisa Stone no registra su salida cuando está fuera del aire, desde sus pantallas hasta sus oídos. Su nuevo podcast patrocinado por Silva Pharmaceuticals llegará al fondo de algunos de los desastres que hemos visto en The Outlands. En resumidas cuentas, el video nos cuenta que Lisa Stone en realidad está investigando al sindicato. Ella hace mención de que los juegos Apex ponen en peligro a algunas personas y que realmente esto no le importa al sindicato más que sus intereses monetarios. Aquí lo interesante es que al parecer está abriendo una investigación sobre el sindicato, los que se encargan de hacer o de organizar los Apex Games. Esto está interesante porque también recuerden que el día de mañana tenemos el primer teaser en tiempo real de Apex Legends. Según filtraciones tendremos al sindicato peleando contra también fuerzas armadas de salvo, el planeta natal de Fuse y Mad Maggie. Parece ser que por primera vez en Apex Legends tendremos un evento en vivo. Este evento ocurrirá el día de mañana 21 de enero a las 12 del mediodía por lo menos aquí en México. Si eres de Argentina, de España o de algún otro lugar donde el horario sea diferente, toma en cuenta esta hora 12 del mediodía en México para hacer tu conversión. De todos modos lo vamos a ver el día de mañana en vivo por si es que no puedes jugar aquí en el canal. En la descripción les estaré dejando el link del stream del día de mañana el cual será aquí en YouTube y también aquí en la pestaña información van a encontrar un acceso directo. Marquen el recordatorio para que reaccionemos y veamos que es lo que nos trae este pequeño teaser que al parecer también nos dará una recompensa. Shurtal menciona que después de que termine la acción en vivo entre comillas querrás dirigirte aquí para ver los restos de la batalla. Hice énfasis de ese en vivo entre comillas porque no va a ser un evento en vivo como los de Fortnite, sino que alrededor de los próximos 3 días, o por lo menos eso menciona, al comenzar las partidas podremos ver la acción en el cielo. También es importante compartirles que Shurtal menciona en uno de sus twitters que el adelanto del día de mañana también debería funcionar como un adelanto de actualización de mapa, no para Stormpoint o por lo menos eso cree Shurtal. De momento es toda la información que tengo para ustedes sobre los teasers que ya están saliendo. Mañana nos vemos 11.50 de la mañana hora México Central si es que quieren acompañarnos a ver este nuevo teaser y la recompensa que te puede dar. Posiblemente más al ratito les suba otro video informativo porque hay algunas cosas que necesito tocar sobre información real o oficial, pero bueno de momento les agradecería mucho si le dan amor a este video. Ya saben, manita arriba, compartir, suscribirse y activar campanita de notificaciones. Así yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.